Hola, mi nombre es María Claudia Peregrino Enríquez y soy estudiante en la carrera de estomatología en UPAO. Escogí la carrera de estomatología porque cuando era pequeña y acudí a mis citas odontológicas podía observar a mi dentista, el trato que tenía con sus pacientes, la importancia que le daba a la salud bucal y sobre todo que amaba lo que hacía. Es ahí que despertó en mi interés y supe que podía cambiar una vida con tan solo una sonrisa. La UPAO es una universidad licenciada con 30 años de experiencia, además la carrera de estomatología está acreditada lo que me garantiza una formación de calidad. La UPAO contribuye en mi formación académica brindándome las herramientas académicas, el nivel de conocimiento y las prácticas profesionales en la clínica odontológica UPAO para desempeñarme correctamente en el medio profesional. Mi meta en un largo plazo es realizar la especialidad de rehabilitación oral y estética para así poder capacitarme y brindarle una mejor atención a mis pacientes. Yo les recomiendo estudiar estomatología porque es una carrera futuro la cual en mi experiencia personal les puedo decir que diseñando sonrisas se pueden cambiar vidas.